es para echar eso unas partidillas desenfadadas yo no soy ningún fan de las tortuguitas o sea, de pequeño pues me vi capítulos y eso pero no soy súper fan de seguir con las series no está mal, la intro está guay vale, no sé cómo estará el volumen en general más o menos, voy a dejar un poquito escapar escapar de los agarras machacar el botón mantener el botón efecto de sacudida encendido sprint súbito ataques hacia atrás automáticos visualización sincronización personalizar por un roller bajo la historia he probado este juego ese mago en discord ah, todavía no dificultad tranquilo aceptable nivel medio cómo jugar LB o RB ah, vale ataque superataque ataque imputado bueno, lo vamos viendo selecta tu hero ¿a quién? a mí me gusta Leonardo aunque podemos ir con Apri vamos a ir con Leo oye, ¿qué dicen las noticias? buenas tardes Nueva York os vuelvo a dar la bienvenida a las opiniones de Vermont donde mi opinión siempre está más clara que el agua en el programa de hoy hay un regalo para mí ¿qué está pasando? ¿dónde está el ticket de regalo? lo típico antes se llamaban la estatua de la libertad ¿no? ahora la hacen cosa ¿qué hay Nueva York? interrumpimos este programa para traer los caos la estatua de la libertad va a tener un cambio de look para tener un mejor aspecto que nunca no dejéis de ver el jefe infiltrado de vivo para contemplar su debut eso es como el programa ¿qué me dices? tenemos que ir al canal 6 el jefe infiltrado este como el Street of Rage está guay a mí me gustan los bits esto es como una esquiva buena sensación correr perfecto 2 no tenía el ataque no lo he logrado de superar el nivel indemne o sea tendría que superar sin que me dieran ningún toque increíble ya tenemos ¡hostia! ¡hostia! ¡estoy great! ya va ni siquiera lo he iniciado todavía quiero a ver si se puede interactuar con algo ya que ya me lo he hecho esto no es tan fácil como parecía ¿eh? ya vale hay que concluir a eso también vale que empezará a que vender a ¿qué está pasando? no 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 hay que ponerla una cuchara porque hay un programa de cocina como no me den una pucha me ahí está casi pierdo me tiran comida congelada bueno dura bastante ¿no? coño pensaba que saltaba un poquito más ha derrotado a cuatro soldados no tan mal a ver para quien le gustan los beat de mar está guay esto se puede romper subió de nivel ahora hacemos el superataque ahora hacemos el superataque no se puede romper no se puede romper no se puede romper no se puede romper pizza time ya la cámara Vivo, rugido Muy igual que el vivo del arcade Si lo haces en el aire ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso bueno! Se ve como otra victoria por las fuerzas de bienes. Pero está guay. Lo veo que tiene cariño. Un buen beat de mar. ¡Cowabunga! Pero el juego del mago que ahora dices, ese era de... Era muy viejo, ¿no ya? No, 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 no. Solicitud especial desbloqueada. Vale. ¡Uh! Tenemos un mapa. ¿Y esto qué es? Desafíos 1 de 3. 2 de 3. Ah, bastante bien, ¿eh? ¿Y esto qué es? Consigue los titulares clásicos para Burr Thompson. Tonales clásicos 1 de 3. Recompensa 50 puntos. Encontra todos los titulares clásicos. Asquerosos. Encontra todos los titulares. Ah, vale. O sea, es como... Vale. O sea, tenemos que... Coleccionarle todo todo. Big Apple 3 PM. Big Apple... Es lo mismo que en el otro, en el... En el clásico. Mira, se enlaza con lo que hemos hecho, ¿no? Estábamos en el Canal 6, ¿no? Y hemos salido ahora por aquí. Nos han robado... Me gusta esto también porque tienen coherencia, ¿no? O sea, nos acaban de robar la... La rueda de la turtugoneta de la tortura. Nos la han robado de esto, entonces no podemos usarla y tenemos que ir a... Desnuevo, recién lanzado, ¿ah? Tienes que estar cuidadoso. Tienes que estar cuidado. Jaja, hay que andar con ojo. ¡Oh, mira! Otro. Aterrador, jaja. ¡Ey! ¿Este coche? ¿Me lo puedo tragar? ¿No se puede abrir esto? ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no! ¡No! 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 Puedo ponerme nivel 2 ahora de... Hostia malo Katana Splash ¡Sale tus amigos! Nunca aprendiste Rocksteady ¡Hostia! Tampoco sé lo que hace Coño me va a matar, eh Una tontería ¡Uy! ¿De dónde soy? Hostia, también me pega patada ¡Vamos a perder la vida! ¡Vamos a perder la vida! Vale, también me pega Vale, quizás tienes que pegarle... Una, cuantas veces... Pero no abusar mucho... He perdido una vida... No pasa nada... Parece que otra victoria... Para las fuerzas de los bienes... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Hey... Como a Winが has desbloqueado... A estas chicas... He perdido mi diario secreto... Podría recuperarlo uno de cinco... Y este pedía dos, ahora pide dos de tres, vale, o sea, me falta un diario más, y listo. ¡Muy bien! ¡Broadway! ¡Muy bien! ¡Estoy hecha de esta! ¡Bastante! Mierda, el desafío de pasártelo sin que te toquen, jodido, ¿eh? La típica fase de... Yo no me he fijado... ¡Hala, que cabrón! Hostia, que no es tan pantero, ¿eh? Parece el coche de Batman ¡Hostia! ¡No hay hambre! ¡No hay hambre! ¡Uh, dis! ¡Pero bueno! Hay que hacer aquí Hay que hacerle... ¡Oh, Dios mío! ¡Tu historia! ¡Ah! Vale... Claro, que es la primera partida, no sé lo que sale ni nada ¡Va! Intentaron hacerle el poder, pero no tenía... ¡Eh! ¡Hostia, tengo otra ramposa! Sabía que yo tenía doble salto ¡Hala! 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 No, 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 no. ¡Vamos! ¡Joder, tiene que mirar, eh! ¡Vamos! 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 ¡Ay! Pensaba que tenía poder, no tenía poder... ¡Coño! ¡Mierda! Es que no sé lo que hace. ¡Hostia! ¡A la dispara! ¡Ay! Si me acerco mucho, me dan. ¡Coño! ¡Qué mala! ¡Mierda! ¡Turtles a la rescate! ¡Tengo que enfocarse! ¡Ay! Si me acerco... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ostras! Vamos a ver otro de la maja, ¿no? ¡Ay! Ah, el de este. Está muy guapo, no sé, me... De verlo en vídeo parecía... diferente, un aire diferente, pero... veo que tiene... o sea, el control y todo es... va a ser guay. Aparte que se puede jugar... cinco personas... a la vez, ¿no? Creo que era. Vale. No hemos conseguido ahí... diarios, ¿no? ¿Coleccionables? 0-0. Aquí no había coleccionables, vale. Se han estrellado. Me gusta que siga... el de este, ¿no? ¡Rumbo en el zoo! Ok, chicos. Keep your eyes open. No. No hemos conseguido entrar. Completa el nivel evitando que te agarren tres veces o más. Evita reducir el daño más de tres veces de obstáculos. Derrota a cinco soldados del pie usando impactos de espalda. No. Perrota a cinco soldados del pie usando impacto de espalda. Pero no... ...no funcionaba, ¿no? Mierda, que idea. El cabrón ese. Poder con el del escudito de los cojones, eh. No sé cómo significa ese ventazo de espalda. Vale, lo de garante era eso. Un helado. Cuidado, lo de la alcantarilla, lo quiero hacer. Mierda, no. Bueno, pero no había ninguna desección de eso. Mierda, hijo de su madre. ¡Mierda, ya me han ganado tres veces! Pensaba que tenía un alcance más limitado y tiene un alcance de hombro de toda pantalla. Esta es muy parecida a la de Battletoads, ¿no? ¡Vamos! 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 Estos son los que juegan ahí, típicos de Estados Unidos. No, no, puedes ver más. ¡Joder, tío! ¡Ah! ¡Me sabía que suena una... Vale, no sé por qué no! Ahora sale un... Me alegra. ¡Uf! Voy a terminar conmigo. Vale, ahora puedo hacer la cosa Esto es como el Sunset Riders Tengo que... ¡Hai-ya! 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 ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Has encontrado un bicho! ¡Desagradable! ¡Lo hice una tortuga, ¿sabes? ¡No! 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 Hostia, me va tirando cascada de plátano. Vale, vale, estoy ahí concentrado, podemos aguantar un poquito más todavía. No, pues no coge la pizza, tío, pensaba que no me mataría de un toque, tío. Qué mal he calculado, tío. He querido hacer el making ese, como se ve como se da, el maximizar el máximo. Eh, mira, ya tenemos el tomado los tulares. Un toro y un topota madre. Ah, no sé lo que hacen. Coño. Vale, me hay que abusar. Ay, pensaba que se paraba. Uy, siempre canto ello. Ay, vale, no sigas que me duele. Oye. A veces, está mal eso, de ver. Coño. Bueno. No, se voy a morir. Tampoco era tan difícil, tío. Tampoco era tan difícil. Quiero que se quita. ¿Tengo que estar cuidando? ¿Dónde he caído? Vale, había un agujero ahí. que no me he caído pero bueno no era muy difícil pero bastante la cabeza la cabeza a ver ahora has completado en la solitud especial de burney voy a visitarlo vale gracias por los titulares abro el largo vale me han dado 75 puntos guarida tortuga informe dojo completado temporada entera completa toda la historia diario de progreso punto de salud tiene cositas no se si es muy largo no creo no episodio 5 ya vamos tiene continuo es esto mira la ratucas por cierto ya mismo sale el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo tu te creo pero me han puesto los los trailers diario Uy, ¿podéis bajar al tren? Uy, pasa el... Hostia, esos me tiran... Shuri... Un ice, eso... Vale, ahora puedo hacer el super ataque, a ver, que no había hecho el super ataque en caída... No vamos a arrancar otra vez... Uy... Guay... Hay un gameplay de Raptor que hay que... No sé, me vi el tráiler pero no me he visto nada... O sea, bueno, vi que salió el tráiler... No me vi, o sea, salió el tráiler pero no lo miré... Tengo pensando por qué todavía no sale el Papri 1S... Bueno, que lo van a lanzar para PC... En algún momento, pero... No sé por qué no han sacado hoy el arro... Vale que tiene protección, pero hoy en día... La protección se la pasan por el forro de los cojones... O sea, si se sacan cualquier cosa... No van a... No se van a sacar... No se van a saltar la protección, sabe... Del juego... Es impensable... Este es el nivel de alcantarillas... Este es el nivel de alcantarillas... Es muy... El primer... El primer Tortuga Ninja reinterpretado... Está bien eso... Pues tiene la fase... Más o menos todo así... De la fase de alcantarillas... O sea, que te recuerda... Que quieras que no, te recuerda al... Al juego clásico... Al juego clásico... Pues... Pasa la fase... Ya empezó... Ya empezó... Robot, ¿no? ¡Aaah! ¡Bribones! ¡Más o menos! ¡Bribones! ¡Más o menos! 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 Usted te rompía Y además te escupí Ey, no me doy cuenta de eso Joder mía Que me hago un super combo Jeje, lo he dejado bockeado Esto es un bug Baja lo que muera Uy, si lo dejo apretado Hostia, si lo dejo apretado cargo el Mira, fíjate Claro, si le vas pegando Mmm, interesante, interesante Claro, le puedes pegar aquí Vale, vale Quizás haría ahí una pizza Por hacer el tonto, tío Ah, quedó bueno Estoy contando el bicho Desagradable Ahí estaba la pizza, tío Con su madre ¿Lo puedo dejar? No, vale Ah, vale Rata King Rata King Que da Uh, sí que le quita No Me persiguen los juegos de rata Hostia Me quedó un toque No, mierda Pero venga ya, hombre No No No, si me va a matar Por el ¿Me ha matado? Venga ya, hombre No se vale eso, tío Me acaba de matar el tonto Vale, parece que allá abajo Es que no lo puedo dar No ¿Qué es? Esto no es como un rey Parece que otra victoria Para el punto de vista Es que no hay Que daño Tengo que ir No se ve 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 Vale, me falta un tío de esos, ¿no? Bueno, no he desbloqueado a más gente. Colapso del centro comercial. A ver. ¡Ey! En el burger ahí. En tacos. Y van a comer sus taquitos. Y los he interrumpido. Está mi perra ahí dando vueltas. Bueno, mi perra también. ¡Uh! ¿Qué es eso? La araña de Spiderman. ¡Ahí ya! Ah, ¡ah! Increíble la compra. Con la bolsa de comida. No deje mirar de la compra. Rompelo, por favor. Para pizza. Mala elección, como siempre. Intentando. Una gente de vídeo. Mierda, coño. Esto me va a dar una gran promoción. Pumfrox. ¡Hey, chicos! ¿Qué está pasando? ¡Napoleón guardado! La verdad es que lo estoy pasando muy bien. El juego merece mucho la pena. Y encima salió por precio de esos de... El gatillo. Ah. Que tiene todo. No. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No es seguro! ¿Esto no se puede romper? ¡Ah, esto no se puede romper! ¡Despegazador! ¡Otrincha! ¡Uh, ¿qué ves? ¡Tempestra! ¡La dama de los juegos! ¡Es una gamer! ¡A ver si le queda media vida, tío! ¡Uff! ¡Otia! ¿Qué ha sido eso? Creo que tienes que derrotarlo para poderla machacar ¡La poveridad! ¡Tengo una fuerza! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡El reto! ¿Que estás atacado de tortillas? ¡No! Se ve como otra victoria para la fuerza de los buenos. ¿Un otro pie de robot? ¡Qué shocker! ¿Este qué pide? ¿Consigue la cinta VHS de Freddy? ¿Un de otros directos es más alto que tu voz? Depende como esté ahora, pero ahora... Por eso siempre os digo que me digáis, porque no sé exactamente si el juego está más fuerte o más bajo el volumen de la voz. Puedo ponerlo un poquito más, pero es el juego. El juego es el que siempre hay que bajarlo. Pero claro, como tampoco sé exactamente sin ver el feedback, pues no... Como muchas veces no se dice nada, pues yo pienso que está siempre bien. ¿Cuántos quedan de esta? Cuatro, queda una. ¿Y el otro quién era? Guarita Tortuga. Aquí no hay nada. Biblioteca. Tengo los bichos estos, pero no tengo uno de los pilares de la dieta en los episodios 4, 5, 8, 9 y 12. Pero aquí, por ejemplo, el volumen del juego está alto o está bajo con respecto a la voz. O sea, siempre el juego tiene que estar más bajito. Normalmente, si te fijas en todos los streamers, el volumen suele estar bastante... ¡Uy! Anda, que se ha... Se ha bajado. Se ha bajado. Se ha bajado. Se ha modificado. Normalmente se suele poner un 40%. Esto se suele dejar así. El volumen general son un 40%, un 30, un 40%. Que es como se suele dejar. Porque, a ver, lo importante es lo que se va comentando, ¿no? No lo... Hostia, mierda. No el juego en sí, ¿no? El juego sí es importante, pero si fuera... Si tiene texto o... O... Y eso. Normalmente siempre es un 40%, ya digo. Entre un 30 y un 40%. Veintas muchas veces... Cuño, me ha ido. Sin caerte por un agujero, bien. El primer desafío en toda la... Y aquí, por ejemplo, el volumen está un poquito fuerte. De la voz. Ahora lo bajo un poquito más. Está ahí en amarillo, está bien. Ey! Mira, esta en herida. Mira, hace un bad móvil. Esto se rompe, seguro. O se cae. Ja, ja. Tampoco era muy difícil averiguarlo. Mira, hostia. Se ha caído ese. El de la izquierda. Bien. Ey! No. Muy bien, Tony. Perfecto. Ha sido directamente al hoyo. El muerto al hoyo y el vivo. Vale, a ver. Mierda. Vamos a ver. Jaja. Jaja. Marzo. Es que es. Ambré. Va. Venga, hambre. Falsos. Está ´im Portland. Buah, típica fase de Ascensor. Ah, vale, no tengo máximo power. Hostia, la promes. Hostia, ese me... Vale, es esto. Hostia, cabrón, ¿eh? Este bloquea. El blanco este es el ninja blanco más poderoso. Los palitos lo odio. Me hace ilusión llevármelo. Casi me dejo eso, ¿eh? No te has caído porque no has querido guión. ¡Ja, ja, drogón! Hostia. Vale, esto como... Ahí está. No manda nada. No sabía que me darían algo. Vale. Hay que estar atento, ¿eh? Hay que estar atento. Bueno, la verdad, en todos los juegos tiene que estar un poco atento a lo que pasa en pantalla Es un hombre murciélago Vale ¡Uf! Eso es nuevo ¡Ay, mierda! He hecho el movimiento Pero bueno, porque se pone a correr Vale, hombre Me cazo solo Vale Vale, si hacemos el esquive Bien Vale, ahora tenemos la chica del diario ¡Vamos! ¡Vamos! Son 12 capítulos Pero son bastante rápido Así que Has completado la solicitud especial Y nos da 75 puntos Gracias por encontrar Están llenos de secretos Os debo mi vida Vale Y me faltan los otros Pero no se han visto A ver Ocho Horizonte de manja ¡Hostia! ¡En el cielo! ¡Ay! Vale Ya se hace un poco Uy Pulsa Y durante una vuelta Para ejecutarlo Ah, durante una vuelta No No sé qué era eso La música La música sí que es verdad Que están como más flojas Que los aspectos especiales La música está muy guapa Hostia, no lo he visto Mierda ¡Oh! ¡Ipsa! ¡Mola! Porque no tiene ningún sentido ¿Sabes? Tirando en el suelo Y ahí nuestra Ah, vale Que son misiles Mierda No sabía que salía eso Esto como es Como Battle Dots Tengo que esquivar ahí ¡No sabía que salía eso ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostia, mierda! Oh, atrás Oh, en algunas me quitan un montón de vidas y en otras voy sobradísimo mira voy rotando tan tan buena no sé lo que hace el roquetí de este hay mierda pensaba que tenía poder ah no lo puedo ganar coño me voy a decirte que ayer tiré del gachapón permanente llegaba a 50 y me tocó yo realmente me dice que fue un par de pasos de batalla entero claro que para hacerlo tiene que jugar cada día hacerte las diarias y eso si no no lo puedes hacer ah mira tú ves vale pase 9 con a islam con a islam y ahí está el murciélago hostia estos son como los rabbits te dirán el desatascador me está empiando un palizón el desatascador el arma más poderosa del juego esto es un lugar malo que casi me quitan una vida por el desatacador me van a matar me van a matar porque no me nutro porque no como por el lado me he equivocado joder macho joder que mala suerte jaja mira aquí está estaban descansando vale quizá habría que haber hecho otra cosa hostia mierda los piojos estos los desatacadores que estos son los más poderosos no he encontrado no he liberado más NPC de eso hijo de su madre joder hay algunos enemigos que tocan un poco los cojoncillos ya es que le metes y el cabrón salta al momento tiene unos reflejos de lince el cabrón cuidao cuidao hostia mierda uff mierda coño que no tiene que venir puto fiojo directo uff gracias que me ha venido un chiquito rito se me ha acabado el tonto este i 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 ¿puedo romperlo? no puedo romperlo, explota un globo, hace explotar un globo vale, ¿de qué me ha malido eso? por hacer la gracia vale, me parió es que me da mucha rabia los tontos estos vale, esto se tiene que abrir o algo vale, vos, venga un cocolilo se para le he hecho ahí el ataque en carrera no sabía eso ah, vale me han dado la pizza ya chabrón quiero darle, pero no en la manera le metes un par de toques no, 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 no ahora hace de cosas diferentes ahí me metió hijo de su madre por cierto, no me dan más vida no sé si cuatro horas máximo mira, llevo un enchufe americano otra cosa los enchufes americanos son horribles bruta la vez desbloqueado una solicitud especial de las ranas pum ¿dónde está eso? ah, mira ahí están las ranas toma vale a ver bichos son doce no, creo un par de tornillos sueltos vamos a seguir ese torso es que me pongo a hacer otras cositas y siempre me lío quiero hacer y en serio quiero ponerme con el evento y todo eso pero es que al final me lío con otras cosas un bicho pensaba que lo podía atirar es que tiene pinta de que podía atacar a las cajas estas ah, era porque salían gente vale y y y que que y que que ¡No! ¡Oh! ¿Y eso? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya! Pero aquí me saco son, ¿no? ¡Oh! Vale, una cinta VHS No lo veo Se me sale fuera de plano El otro juego, el Vendetta Ese es aún más complicado Porque ese no tiene puntos extras añadidos Subieron el nivel de juego ¡Ey! ¡Pizza! Vale, es que ya voy a pillarme eso Pero... Lo he quedado Atacar ¡Mala cría! ¡Venga ya, hombre! ¡No lo ha explotado en la cara! Vale, cuando se pone con lo de las manos Así que hacerlo del... ¡Coño de la madre! ¡Pizza! ¡Ah! Será que esta durmada un poquito menos, eh? Uh, esto es máximo power. No, free machine! I- Yeah. There we go. Me van a matar, me van a matar. Y va a salir la pizza. Justamente ha salido de aquí, ya verás. No. Puede estar aquí. Pues esta vida es cierto. Obviamente. Ya está. Uh! Buah, no me ha quitado vida en el puro milagro. Oh no, mi refleador. El poder. Ah! Su madre. Y tenía que estar a puntito de venir. Ay! Me he quedado de botón. Ah! Pues no. No había... Pues sí. Tendría que estar, ¿no? Tendré que ir. Tendré que ir. Tendré que ir. Por favor ¿Pueden salir más cosas en pantalla? ¡No! Me van a matar de la puta vida, tío Por favor, una pizza Gracias Un momento Gracias Un momento Gracias. 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 Los motos ratones. Eso me lo dijo Ferminus una vez ahí. Que se me acordaba de la serie esa, tío. Creo que me vi cuatro capítulos contados de eso de que cuando haces unos zapis y te daban más esas cositas, pero no seguía con ninguna de esas series. No sé por qué, pero nunca las series americanas, nunca me llegaron a gustar. Era más de Japo todo. Hostia, tiene la beca. Hostia, me ha dado eso. Ey, eso que es. ¿Cómo? He hecho la esquipa, pero no me ha apasionado. sche, hombre. Pero si no tienes que hacer. Tienes que hacer. No te vayas. Uah, casi me mataste, tío. ¡Jo! No te vayas. He cerrado ahora. Las tortillas son mis amigos. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gauaabangaa!!! que siempre encuentro gente que te que me recuerda eso de esto eso del motor ratones ese hace hace no mucho las dos semanas por ahí me dejaron un par de comentarios en el vídeo y te va a ser y la recordaba de no sé qué digo tío como pueden recordar esas series yo no lo veía ninguna de esas americanas te digo en su momento yo no sé por qué pero siempre no me llamaba mucho la atención todas estas series todas estas cosas sin no no sé las vías muy no me resultaban muy atractivas los personajes no era más de japo fue el videojuego el de play 2 el videojuego lo puse no me pareció nada no sé nada remarcable me pareció bastante marido pero luego me pregunto lo que te dije no esos juegos como lo o sea o lo regalaban o es que ibas uno al vídeo club que hace el juego y decía hostia uno de motorradores me lo voy a alquilar es lo que no llego a adecuado porque yo cuando los miraba no eso no me llama más nunca la atención se mide el punto no ya sabes quién es sí Sí, es lo que digo, no sé, o sea, yo por ejemplo siempre iba al videoclub, pero esos juegos, por ejemplo, nunca, nunca me los veía y nunca tenía como la sensación de decir, o de decir, voy a jugar a este, ¿no? No sé, nunca me parecieron, por así decir, buenos. Pero lo mismo que cuando veía, yo que sé, un juego de coche, tampoco lo alquilaba, porque no sé, siempre he ido más a por los juegos de plataformas, que eran casi todos. O de acción, ¿no? De una plataforma, por decirlo, pero que nunca, cuando yo veía un juego de coche, no, el impulso no era, wow, hostia, que guapo, un juego de coche, voy a alquilarlo, ¿no? O sea, nunca era el impulso ese. Por eso siempre me parece, digo, el impulso ese siempre ha sido lo de, que me parece curioso, ¿no? Entiendo que vale, que cada, hostia, mierda, que jugaba el botón. Entiendo, ¿no? Que cada, que con todo, ¿no? Cada uno tenía su, su género. Digo, eso de los juegos de coche y después yo, o sea, el Forza y eso lo hacen originales. Otra vez la verdad. Está nerviosa. Voy a comer, pero a ver, quiero pasármelo antes. Uy, ¿eso qué es? Voy a comer, pero a ver, quiero pasármelo antes. No, mierda, lo he gastado sin querer. Le doy el botoncito del poder en lugar de, como la esquiva esa, nada. Ey, mira, otro. ¡Vamos! ¡P envi Fabio 186. Venga, a ver, creo que quedan dos pantallas solo. Mira, lleva el antideoso para que no pinche el... ¡Triceratón! ¡No! ¡Vamos a ir al Tecnódromo! Y en la última pantalla ya. Tenemos un extra y creo que ya hemos conseguido o los bichos o los VHS. Uno de los dos ya lo hemos conseguido. ¿Vamos? ¿No hemos conseguido todos los bichos? ¿Dónde están los bichos? Estaban por debajo, ¿no? Este ya estaba, ¿no? ¿Consigue la cinta? ¿Cuánto le quedaban? ¡Vale, queda una cinta! Pero aquí estaban los bichos, ¿no? ¡No! ¡Mierda! Sí, quería pasármelo antes de irme... A ver, me voy a volver al mapa... Este... ¿No lo había conseguido todos los bichos? Me falta un bicho, tío. Me falta un bicho y el... Y el otro. Vale. ¿Cuánta fase tiene esto? No lo sé. A ver... Yo creo que por aquí... Ah, no. Niveles de poder. Vale, vale. Hostia, pues no sé si... ¡No se va a salir! ¡No se va a salir! A mí me está gustando bastante. A ver... ¿Pagar 40 euros por él? Yo no. ¿20 eurico? Yo creo que sí. Caleta diría... No, 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 no. Todo es parro. Pero bueno... A ver... Como juego en sí, yo creo que está bien. Al precio que está... A ver... Si somos justo, al precio que ha salido... Está muy bien porque tiene multiplayer online, jugar con personas a la vez, puede jugar con gente desconocida, todos al mismo tiempo. Puse al revés con tres barras de poder niña y nada, para hacer el modos, todo eso, hostia. Eso es nuevo. Y entonces tiene bastantes cositas que es lo que es interesante. Tiene desafíos. Y jugando online puede ganar bastante. Si te gusta el género, claro. Si te gusta el género del beat em up. Si no te gustan los beat em up, pues poco. Mierda, no quiero hacer eso, quiero hacer el modo nuevo ese. Ahora, a ver. ¿Qué hace esto? He desperdiciado el modo que saldría más enemigo. Ah, pero dura bastante más. Tenemos que estar ya en la fase final, más o menos. Eso te ha acabado de mierda, tío. Un buen ajurki. Sí, la ves en Steam. Pero bueno, es lo mismo. Es un juego que pida mucho. Esto está en Switch, en cualquier sitio. Hostia. El control es bastante bueno. O sea, siendo el control muy arcade de la atapura que habíamos visto siempre. Tiene un control bastante amigable. O sea, responde bien. Tiene movimientos. Me ha parecido muy interesante, ¿verdad? Me sorprende. Coño. Hostia. Oye, mal hecho. Que me revientan. Hostia. Lo cangrejo. Malditos desatacadores de mierda, tío. Es la arma más poderosa del juego, tío. Me han hecho perder una vida. Por el puto desatacador. Vale, boss, ¿no? Ah, no, todavía no. Tiene diferente poder. O sea, ese es el normal. Si lo haces en el aire, ¿no? Haces una caída. Hostia, lo que te congelaba. Mierda. Joder, tío. Es que más fruto lo digo. Más fruto. Mierda. Pensaba que no me llegaba hasta ahí. Mierda. Joder. Pensaba que no llegaba. Ya. 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 Para variar. Pero bueno. No. 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 No me puedo mover. No. 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 No tenías que haberlo visto. No. 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 No... ¡Tengo que enfocarse! ¡Tengo que enfocarse! o encasquetamos la tierra y así no se la llevan ellos así para que esté más tranquila es esa excusa así llevan menos trastos lo típico ¡El tío macho! ¡Otra vez! y quiero pasármelo para ir a cenar pero... ¿Dónde están dejando? poder infinito este es mejor pillarlo ¡Pero me ha hecho! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Ahí le da sin querer! ¡No me ha dado a matar otra vez! ¡Ah! ¡Me he matado a un tío! ¡No me ha dado a matar otra vez! ¡Están listos para un poco de descanso, chicos! Las animaciones y todo están muy bien también A ver, parece que el clavur tiene fase pero no debía... ¡Tengo mi duda! ¡Tengo mi duda! Ya, pensaba que si dama toques no me atacaría ¡Parece así que me ataca! ¡Joder! ¡Macho! ¿En serio? ¡Otra vez! ¡Hostia, tío! Me voy a tener que ir a... a comer porque... ¡No quiero cerrar la puerta! ¡No quiero cerrar la puerta! ¡No! ¡No! ¡Acabo de pelear como siempre con fanboys en el canal! ¡Que me acaban de suscribir! ¡Que muy bien! ¡Dije que por qué ponen ADN! ¡Que respiro a luchar contra... ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Si! ¡Si! Porque pone un... ¡Claro! Porque cura y te... Bueno, a ver... Vene cura y te potencia el área, ¿no? El área ese te cura... Cuando tiras la ulti... Y creo que le da más... Más poder, creo... O solamente cura... No me acuerdo ahora... Y otra vez... Que no me dejan, ¿eh? La perra, tío... Me pone nervioso... Me gusta hacer la foto, tío... Me pone nervioso... Me gusta hacer la foto, tío... Mira... Tiene mi perro y ahora... ¡Jejeje! ¡Que no me veo! ¡Que no me veo! ¡Hostia! ¡Que no me veo! ¡Hostia! ¡Si! 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 ¡Suscríbete! Los pobladores me joden porque para matarlos tienes que alcanzarlos. ¡Cuño, qué rabio! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Está muerto ya, tío! ¡Es que rabia, tío! ¡Muerte! ¡Es tú! ¡No es tu buen hijo! ¡Muy bien! Se vea que otra victoria, pero la fuerza parece buena. A ver, no todo en el mundo tiene todos los personajes, también hay que tener en cuenta eso. Vale, Baxter Stockman, ya está. Y ahora falta el... Es que no sé cuánta fase tiene esto. No sé si me... Al final me digo que voy a comer. Es que esta es la última fase, creo. Como siempre, el Tecnodromo. Eso fue muy pensado de ti. ¡Gracias! El problema es eso, que aquí van a haber varias. 13... Uy, hay más cosas. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí, porque si no, no me va a dar tiempo. ¿Quieres salir en el mapa del mundo? Sí. Que si no, voy a tirar mucho rato. 8... No sé qué es el... El nivel. No sé qué me da la tortuga, que no puedo. Aquí. Ah, mira, el nivel 8, 0. Y me falta que hay el... Ah, no está. Vale. Ah, interesante. Bueno, nada. Lo dejamos por aquí, que si no, no viene nunca a cenar y se va a hacer muy tarde. Ya tiene a Jenny y pone... Bueno, el estúpido, su seguidante, se muestra conmigo... Sí, pero a ver, es que generalmente en los canales pasa siempre igual. La gente tolera muy poco. Y según como lo dice... Eso me pasa muchas veces, que yo digo las cosas. Si tú lees el mensaje bien, como una persona de estos, no buscando reinterpretaciones de lo que ha dicho la persona, no puede nada malo. Pero como pongas en una frase, alguna palabra que pueda resultar ofendida, o sea, dice... Joder, yo no entiendo cómo la gente es tan tonta de poner a Bennett contra un hecho de fuego. Si pones tonta, ya está la gente como porque dice... Ah, pues yo lo pongo. ¿Qué pasa? Que me está diciendo... Y entonces ya se... Como que se ofende. Y se lía. Y siempre digo... Joder, dice la gente que no hace no sé qué. Y ya, también. Da igual que pongas tonto o lo que sea, ¿no? Si dices... Yo no entiendo cómo la gente fastidia las partidas poniendo a tal personaje, ¿no? Contra este que no vale para ese boss o esa cosa. Y ya, enseguida saldrá alguien que generalmente lo suele poner y se enfadan y se lía. No sé, porque son gente que está... Eso, nada más que busca la confrontación. Pero bueno. Bueno, dejo por aquí. Voy a cenar. Que si no, son las 10 y 20. Y se hace tarde. Así que, ala. Luego, no sé si pondré más cosas o seguiremos o no sé. Ala. Hasta luego. Sorpresa, como siempre. A para de u. Bueno, pues... Después del... Del directo. Vamos a continuar. Lo voy a hacer todo en un vídeo. Entonces, vale. Ahora vais a ver que no hay webcam ni nada. Y es simplemente porque vamos a avanzar un poquito más. Y a ver lo que nos encontramos. De esta forma, en un único vídeo grabamos todo el juego entero. Ya que habíamos hecho una hora y pico. O sea, yo creo que en dos horas nos lo mentiramos. Vamos. Uo, ya está en una idea. Vale, estamos en otro planetita. Así que vamos a ver. Hostia. ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡Ay ya! y vale tiene mucho de estas cuestiones son las que van a necesito son diferentes porque son maturos ha muerto a ti aparecen ahí de golpe no sé si es que se ha aceptado la notificación eso es lo que va a hacer telegramos nunca uso la suerte a veces tengo mala suerte ya no se muerto uuuh Vale En principio es la última, pero parece más largo, al menos la zona esta Es el primer plano A veces quiero... Vale Y estaba claro que me iban a matar Vale Vale Hay algunos poses que me resultan bastante fáciles Al momento vamos a cargarnos de tonto este Tengo parte de la ulti Me cargo Yo digo, hay algunos que me resultan súper fáciles Y otros que no hay manera ¿Puedo romperlo? No 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 Me cuesta un montón No Joder, tío me dieron una palita no tengo poder ostia he intentado hacer el poder he pensado digo le hago el poder ahí y me escapo de ellos e e y 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 que asco de enemigos eh más que nada porque le pega pero no le hacen nada y 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 el único que después de tirar he perdido todas las vidas episodio 13, yo pensaba que dan como 10 episodios aunque dan otras, una de vuelo he completado su estudio especial de... bueno, me voy a visitar cuando el tío este este vale 14 asteroide volcánico yo pensaba que era, ya digo, mucho más corto oh, ostia claro, sí wow vale, hemos conseguido un nivel más hostia son de los básicos pero es un moto de pizza se cae bueno, es que difícil Vale, estos hay que hacerlo Hay un timing algo Vale, tienes que Ponerte lejos Para que no esté muy cerca Ya sin poderle dar Me da rabia porque me alejo del micro No Mira, ahí estaba la pizza Ah, no, no dispara para otro lado It's a time En la prehistoria también se dibujaban de obtugas Otra vez la perra Vale, a ver Voy con la perra No hace nada Pero entra Y me abre la puerta ¿Me caes aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! El ídolo Lo ha quitado Y sale la roca Hostia, mierda Eso de que no tenga El poder Siempre Tiene un poco Aunque te quitará energía Pero sabes si en un momento dado Te puedes Escapar Buena Buena Vale Cuidado Hostia Slash Hostia No hay que abusar Y ya está No hay que abusar No hay que abusar Vale Mierda La mayoría Bastante sencillo Esto hace ataque Oque Ok Hayá Hayá Oh, no. Me he quedado. Oh. Parece que es una victoria para la fuerza de la buena. ¡Cowabunga! Ahora, nos vamos a ir a la negociación. Hmm. Pues se va a quedar mucho más corto. Solicitud especial desbloqueada, la hostia. Vale, aquí están los tres que hemos desbloqueado. Este es el tecnódromo, esta es la figura del cuerpo ese que llevaba el cerebro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! maldito arron Ah, puede ser que con una patada voladora, sí, vale, con una patada voladora la tiras. Vale, no se haría eso. Le hacía una patada circular y es con una voladora. Entonces era más fácil. ¡Hostia! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Una explosión bonita que se valía aquí. Muy bien. Estaban ahí hablando Ahora, en estos niveles Típico Te van Te van Hostia, mierda, me he jugado Te van sacando Los poses Bueno, los enemigos de todo Pero bueno, me tiene que dar Pero aquí se me ha quedado Telegram ahí, abierto Y está dando Así, ya sé cómo se pasa Claro que con el ataque normal No funciona El ataque es circular Pero con el otro sí Pero bueno Uff, vamos a ver Uff, vamos a ver Buah, no sé si es de amigo Del Los tres atacadores Los blancos también son Jodidos cabrones No voy a arreglar No voy a arreglar Un Y ¡Fue! ¡Pranque está ahí! ¡Este era una maja asmarutante! bien vale, de montos previsibles vale vale, regresa hay que darle al puerto ha 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 la música está rapa el puño me ha dado lo de las sombras tío mierda no hace fácil no es muy difícil me ha quitado una vida pero lo que había hecho siempre tenía una vida bueno, ahí no tiene que haberlo hecho me ha gustado más el segundo creo que era este vanga, vanga vanga vale, ha completado la solicitud especial la tenemos que regresar ahora vale pude decir que tiene pantallas 16 pantallas cólera de la señora ahora con la con la estatua de libertad no más libertad no más libertad vale, no sé lo que hace cuidado mierda vale vale hostia si nos da súper súper ataque hostia un loco me ha hecho me ha matado y está aquí la estatua de la tiranía vale vale no, eso hay que saltar ah, no, no me da vale no me da no me da no me da truco aquí arriba no me da oh, oh, oh truco, truco truco, truco vale aunque nada más seguimos quedando en pantalla hostia mira está con el traje ya se está mega evolucionando super Shredder ah, sí ahora sí que va a ser más fuerte claro no le da mucho no le he hecho nada dios, dios, dios dios, dios dios, dios vale no 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 estoy quitándole nada vale no 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 Vale, después de la bomba De la explosión Me puedo meter un poco Vale No me queda claro cuando tengo que Ya Ya Uy, bueno, un poco raro tener que esperar. ¡Hijo de su madre! Mira la verdad. Cuidado que se pasará ahora a la segunda fase. ¡Hostia, eso que es! ¿No puedo? Vale, mierda. ¿Vale, doctor? Me ha faltado un poquito. ¿No puedo? ¿My revenge? ¡Imposible! Bien, nos va a pasar el juego, ¿no? 45 minutos quedaban. Quedaban un montón, ¿eh? Ya que me he dado un poquito más. Ahí está. Estoy aquí hablando bastante lejos. Bueno, no sé. Esperamos que vea cómo ha quedado. Vale. Nueva York vuelve a estar a salvo ahora que la dama ha recuperado su antigua y resplandeciente gloria. Yo, Venom Fennec, quien nunca tuvo ni pizca de miedo, puedo asegurar que Rede ha caído ante los protectores de la ciudad. Las guardianes verdes del bien. Los mismísimos guerreros con membranas. Las ranas punk. ¡Venga ya, hombre! El pie fracasado, que es la guarda de Leonardo ahora. Más entrenamiento. Un ninja siempre está listo. Esta noche toca fiesta, amigos, familia, pizza, para siempre. Ahí tenemos al otro. Que ahora no tengo que ganar a ese, ¿no? Más seguro. Vale. Pues muy guapo, la verdad. Me ha parecido muy chulo. Y encima ahora tienes, pues eso, todos los personajes, ¿no? Las otras tres tortugas, April y la ratuca, el maestro. Junto con el otro que es el porqué, ¿no? El Casey Young. ¡Gracias por jugar! Podrían haber incluido un poquito más de historia. Eso sí que... Mira ahí la pintada. Como en plan presentándote los personajes. O sea, como un poco más de trama. No tienen porqué hacerlo. Bitmap 100% puro. Al estilo antiguo. ¿Ves? Ha desbloqueado a Casey Young. Sino que puedes... Conversaciones con los personajes y demás, ¿no? Esto era... Ah, bueno, lo logró. Desbloquea todos los finales del modo historia. Siete personajes. Recuerdos clásicos del sofá... El modo arcade, ¿qué? Para los jugadores con hambre de retos y más difíciles. No se guarda el progreso. Ya hay ideas... Ya hay idas y oportunidades limitadas. Una experiencia como la de los juegos de arcade clásico. Vale, vale. Bueno, pues básicamente... Esto ha sido el juego. La verdad es que me ha gustado mucho. Me ha parecido un juego muy guapo. Un nivel muy bueno. El control se nota. ¿Vale? Igual que Stratos Rage y todos estos clásicos. Se nota que es el juego de Bitmap clásico, pero con un toque más modernito. Lo cual me ha parecido muy interesante. Cómo se controla. Cómo responde a los desktop. Puedes masterizar el juego como tal. Es decir, puedes... Si usas todas las técnicas, puede salir una cosa muy chula. Creo que su valoración final estaría sobre el... Yo creo que... Yo le daría sobre un 8, 8 y medio al juego. Me hubiera gustado eso que digo. Que hubiera tenido como... Como historia. O sea, más historia de la que tiene típico de los juegos de la época, ¿no? Sino que ahora ya puedes expandir mucho más. Puedes hablar con los personajes. Yo qué sé. Explicar algo. Puedes hacer un hub. Ya que tienes una especie como de mapa, ¿no? Puedes hacer un hub donde te puedas mover. No sé. Podrían haberlo modernizado, ¿no? Un Bitmap 2.0. Por así decirlo. Pero, bueno. Se ha mantenido en lo clásico. Estoy de Rey 4, por ejemplo, sí que tenía un poco más de historia. Había mucho más conversaciones. Aquí las conversaciones son nulas. Si me habéis fijado, al principio había cuatro cosas. Pero luego aparece y nada. No hay nada más. Y bueno. Pues nada más. Lo damos por finalizado. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Adióu.